Chihuahua, sí, la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de lograr la autosuficiencia energética en tres años, es decir producir en territorio nacional toda la gasolina que la población consuma, es técnicamente inviable, consideró Sergio Pimentel Vargas, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y uno de los consejeros de los equipos técnicos que diseñaron la reforma energética. El inicio de operación dentro de tres años de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, como anunció el presidente López Obrador, es algo poco más que ambicioso, desde el punto de vista meramente técnico es simplemente inviable, dado que en ese tiempo se podrían apenas tener listos los diferentes estudios que implica el proyecto, dijo en entrevista con el heraldo de Chihuahua. Gaspar Franco Hernández, otro integrante de la CNH, dijo que poner en marcha una nueva refinería como la que ha anunciado la nueva Administración Federal implica conocer qué volúmenes estimados de producción se alcanzarían, lo cual no ha quedado claro. El plazo de tres años planteado por AMLO puede ser suficiente para rehabilitar las seis refinerías ya existentes en el país, que se encuentran a menos de 50% de su capacidad de producción, pero sobre la de Dos Bocas es necesario precisar qué nivel de producción tendría. Luis Guillermo Pineda Bernal, uno de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, consideró en entrevista que la rehabilitación de las refinerías existentes en el país como lo plantea la nueva Administración Federal Puede representar pérdida de tiempo y dinero. Es muy difícil tratar de renovar infraestructura vieja con hasta 70 años de uso, con las condiciones que demanda la implementación de tecnología y los equipos más recientes. Han habido intentos constantes en el pasado de reconfigurar las refinerías existentes que no han tenido éxito por la falta de una planeación técnica y recursos suficientes, consideró el comisionado designado en 2016 para un periodo de siete años en la CRE, de la nueva planta en Dos Bocas, que este domingo inicia con la colocación de la primera piedra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pineda señaló que es posible, siempre y cuando se le inyecten recursos suficientes. Además, dijo que tiene conocimiento de que esta obra retomará el proyecto para la refinería bicentenario que se planteó construir en Tula, y da algo, en el sexenio de Felipe Calderón, aunque el terreno no es el mismo, por lo que toda la planeación tiene que partir desde el inicio, en defensa de la reforma como asesor en el diseño de la reforma energética, Sergio Pimentel rechazó que este haya implicado la privatización del sector, como se ha señalado. No es un horizonte de tiempo que te pregunto. Permita definir si las cosas se han hecho bien o mal, señaló el hoy comisionado de la CNH, de los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pimentel expresó que es falso que la caída en la plataforma de producción de crudo sea resultado de la reforma. Esta tendencia, dijo, se mantiene en los últimos 15 años y fue una de sus razones para impulsar la entrada de capital privado a la exploración y eventual extracción de hidrocarburos. El abogado especializado en el marco regulatorio del sector energético designado comisionado en septiembre de 2014 para un periodo que culmina en 2020, luego de haber sido coordinador de asesores de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República detalló que México es el único país del mundo que importa 80% del gas natural que consume, del cual 90% proviene de una sola fuente. Estados Unidos, esto claramente nos coloca en una posición de vulnerabilidad importante, dijo el funcionario. ¡Suscríbete al canal!